¡Gol! 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 ¡Del líder de la Liga! ¡Gol! 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 ¡Del Barça! ¡Que saca Petróleo del juego más primario y rudimentario! ¡Se acabó el partido! ¡El Barça! ¡Le ganó al Real Madrid por 2 a 1! ¡No fue ni mucho menos el mejor partido de los de Luis Enrique! ¡Tampoco el de Messi! ¡Estuvo mucho rato contra los cuerdas! ¡El equipo azulgrana! ¡El Madrid perdonó! ¡Lo aprovechó el Barça! ¡Con los goles de Matías y Luis Suárez! ¡Para superar el de Cristiano! ¡Y dejar al Real Madrid a esta hora de la noche! ¡A 4 puntos del liderato! ¡Gol! 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 ¡Gol!